¡Vamos a cantar! ¡Nunca no! ¡He podido por olvidarle tu fiesta yo te quiero con el alma ¡Háblalo aquí! ¡Que no lo es! ¡Que no hablarás! ¡Este es tu rato! ¿Y dónde se hace el asco? ¿Dónde se va a ver la venta urlina? ¡Años, muchos años lo han pasado en el momento y en el centro de tus sueños ¡Años, muchos años lo han pasado en el momento y en el centro de tus sueños ¡Hoy me encuentro! ¡En los pasos y en los queridos! ¡Es mi suerte! ¡Lo pasado y al momento ¡Hoy me encuentro! ¡En los pasos y a los queridos! ¡Es mi suerte! ¡Lo pasado y al momento ¡Eso! ¡Hoy me encuentro! ¡Hoy me encuentro! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡El corazón ¡El abujero! Y nada me importa y a tus pasados, tú me quieres como te quiero Solo en la frente y ahora no olvide, te cariño en el cielo Y nada me importa y a tus pasados, tú me quieres como te quiero Solo en la frente y ahora no olvide, te cariño en el cielo ¡Eso! ¡Pure! Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Chao! ¡Gracias! ¡Tengan las papas! ¿Dónde están las papas?